Todos somos gente Únete, un TRD Con el sol de esperanza hay un nuevo amanecer Únete, un TRD A la economía de tu familia defender Hoy todos unidos, tenemos que sembrar La semilla que mañana nuestros hijos comerán Nuestra fuerza está en el campo y también en la ciudad Juntos lograremos como nunca avanzar Únete, únete, que el sol de la esperanza hay un nuevo amanecer Únete, únete, a la economía de tu familia defender Únete, únete, con el sol de la esperanza hay un nuevo amanecer Únete, únete, a la economía de tu familia defender Únete, únete, a la economía de tu familia defender Únete, únete, a la economía de tu familia defender